Alteramos el orden de los bloques y vamos a arrancar con el bloque que llamamos Cambio de Roles. Este bloque ya saben que se llama así porque es donde los periodistas son los entrevistados. Y en esta ocasión tenemos a Luis Beldi, estudió Economía en la Universidad de Buenos Aires. Se inició como periodista en 1978 en Economic Survey, una prestigiosa publicación económica semanal. Trabajó en ámbito financiero como secretario de redacción y luego jefe de redacción. Colaboró como columnista en perfil, Infobae y El Cronista. También hizo radio y televisión. Publicó muchos libros, por eso es que los llamamos, entre ellos Los 12 Apóstoles, La Próxima Mujer, Joclender S.A., Tras los Muros y El Robo del Siglo. Luis es un hombre muy perseverante, le gusta disfrutar de la vida, de los amigos y viajar mucho. Bienvenido Luis al programa. Gracias, linda la presentación, me encantó. Qué bueno, bueno. Estudiaste Economía, claramente, así lo dije. Y nuestra inquietud es, ¿cómo fue que te iniciaste en el periodismo? Mirá, al destino lo llaman casualidad. Así que todavía no sé si es casualidad o destino. Lo que sí sé que de muy chiquito yo aprendí a leer cuando estaba en el Jardín de Infantes, en la enfermedad de Sarampión, mi mamá era maestra, miraba con los carteles, mi mamá me ama, mi mamá me mima. Y siempre leer y escribir me gustó mucho, mucho. Y cuando leí historietas y aparecían personajes que eran escritores, yo me hacía, pero me imaginaba cosas. Un día, me acuerdo que era Rick Kirby, que se había quedado mucho tiempo leyendo en una biblioteca durante semanas y salió con barba. Y como chico me parecía que todos los escritores crecía la barba porque leían mucho. Pero siempre estaba presente en mi vida la escritura, pero no la tomaba como un don. Me parecía que lo más fácil que había en el mundo era escribir, por lo tanto, no creí que era una carrera. Creí que cualquiera podía escribir bien. Lo único que había era que encontrar una buena historia y nada más, pero escribir, escribía bien cualquiera. Cosa que el director del Economic Survey, cuando yo me presenté, porque estaba estudiando ciencias económicas, para hacer análisis de balances de la bolsa, me dijo, usted habla bien o usted escribe bien. Y yo le dije, ¿qué talento es escribir bien si es muy fácil? Me miró con una cara asombrado. Bueno, el lunes estaba trabajando en la redacción del Economic Survey y ahí tuve la cita con el sueño más grande de mi vida, que es vivir de lo que me gusta escribir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero si tuvieras que elegir entre la gráfica, en realidad ya al decir escribir, creo que me encantaste la respuesta, pero igual te doy la chance. Entre la gráfica y otras cosas que hiciste como radio y televisión, ¿con cuál te quedarías? Primero con la gráfica, pero con la gráfica de papel, la de la redacción, donde cada periodista veterano que estaba en esa redacción era tu maestro. No existían las escuelas de comunicación social. Tus maestros estaban en la redacción, eran bohemios, y cuando salías a tomar whisky con ellos, como buen periodista cuando terminaba el cierre, eran una escuela de anécdotas y de vida. Y esa para mí fue una escuela insuperable. Ahora que mencionaste, sí, a los maestros te iba a hacer una pregunta para pedirte un consejo, pero concluí con la respuesta. Después me gusta mucho la radio y la televisión no tanto, porque nunca entendí que tuviera que maquillarme para hablar. Está bien. Bueno, pero entonces nos quedamos con la gráfica. Pero mencionaste esto de los maestros. Si vos, estando en el rol del periodista con trayectoria, que tiene que darle un consejo a un joven que está pensando en si elige o no elige la carrera de periodismo, o está recién iniciando esa carrera o la licenciatura en comunicación, ¿cuál sería la recomendación que le darías? No, es muy privada y te voy a contar dos casos. A ver. Yo tuve dos discípulas, por decirle, una fue Marcelita Pagano, que yo le dije siempre, no, escribas de economía, vos tienes vuelo para escribir, esa chica escribe como a los dioses. Y, bueno, le di muchísimos consejos. Y Andrea Zambucetti, que ahora es estrella en Univision y siempre recuerda, porque en la redacción te abandonan, ¿viste? Entonces yo me ocupaba, me traían las notas, le corregía, le daba los temas de estilo y todo. Y después un día entró un pasante, un chico que amaba la profesión, pero tenía tan poco talento, pobre, tan poco talento. Y yo, entonces tenía un mes de prueba. Y él que, yo le dije, mira, no te van a tomar. Y él se ponía mal. Entonces me dice, enséñeme usted, por favor. Y digo, bueno, pero me vas a tener que aceptar todas las puteadas, el maltrato, todo porque tengo muy poco tiempo para hacerte periodista. Y la verdad que lo maltraté mucho, pero estaba corriendo una carrera con reloj. Pero se hizo periodista, no en ámbito, en otro lugar, y se fue de ámbito odiándome. Al año y medio recibo un mensaje en Messenger de él, que yo estaba sentada con un periodista, y se pasó el tiempo y me di cuenta todo lo que le debo y que usted tenía razón con todos los gritos y las cosas que hizo, porque yo necesitaba ese trato para poder llegar a donde estoy ahora. Por eso te digo, todo depende, ¿viste? Él que amaba mucho ser periodista. Y yo tenía que ser muy déspota con él porque tenía muy poquito tiempo para capacitarlo. No tenía un año para aplicarle paso por paso. Claro. Pero bueno, aprendió finalmente. Y me lo agradeció. Eso fue un gran gesto que, con mucho orgullo, porque yo estaba muy dolido cuando él se fue, no me saludó y se despidió, porque no entendió que a veces hay gritos y cosas que uno hace por el otro por amor. Exacto. Sí. A veces entra con un poco de dureza. Me está retornando mucho. No sé si me escuchás vos también con mucho retorno. Me escucho bien. Ah, bueno, fantástico. Y a propósito, vuelvo también al tema de la gráfica y como aclaraste en papel. ¿Crees que con, digamos, las nuevas tecnologías y demás, las revistas o los diarios en papel van a terminar desapareciendo o van a vivir por siempre? No, va a quedar el libro en papel. Ahí sí el e-book no pudo desplazar especialmente a los libros de ficción. Sí. Porque el papel en los libros es reemplazable. Pero en los diarios, a medida que vaya muriendo la generación que leyó papel, va a desaparecer, va a ser un beneficio para la naturaleza, porque no va a haber que talar tantos árboles. Los diarios eran los mayores consumidores de celulosa. Sí. Y tiene el periodismo electrónico. Hoy vas a un consultorio, no ves más revistas impresas. Vos te llevas el celular y ves lo tuyo. Sí, o te ponen la tele, ¿no? Ahora típicamente en todas las salas de espera hay televisión. Y aparte, si no te gusta lo que estás viendo, ves la tele en tu celular. Claro. El 90%, yo escribo en Infobae ahora. Sí. Y el 90% de las notas se leen en teléfonos celulares. En un café, antes vos pedías la mesa en la ventana. Ahora pedís la mesa que está cerca del enchufe para cargar tu celular o tu laptop. Claro. Son otros tiempos. El tiempo del papel fue un tiempo maravilloso, pero hay que reconocer que vos a la mañana siguiente leías lo que había pasado hasta las nueve de la noche del día anterior, que era la hora de cierre. Así es. Bueno, pero en los libros el papel sobrevivirá. Así que vamos al tema de los libros, que de hecho, no sé si escuchaste el arranque del programa, pero en parte la elección de los invitados de hoy tenía que ver con su amor por la escritura, ¿no? Vos escribiste muchos y quería saber cuál es el que te llevó más tiempo a escribir y cuál es el que más satisfacciones te dio. Satisfacciones me dio, desde el punto del ego, la vanidad y todos los doce apóstoles, porque está en el Museo del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, se trata en los congresos criminalísticos, es material de lectura en clases de literatura en muchos colegios. De hecho, el hijo de Costa, que fue candidato a gobernador, que le ganó Alicia Kirchner a la gobernación en Santa Cruz, el ex marido de Mariana Zubik, su hijo tenía como lectura a los doce apóstoles y le firmé el ejemplar que tenía que leer en el colegio. Y así te puedo contar mil cosas. Pero el libro que más amo, porque siempre digo que cuando una mujer quiere saber lo que es un hombre y espiarlo a fondo, es La Próxima Mujer. Para mí es la novela más linda que escribí en mi vida, que fue mi segunda novela, y la que menos se vendió. La Próxima Mujer. Por suerte la puse en la enumeración. La historia de un insatisfecho, que habla con su psicóloga, porque todo lo que le funcionaba bien en su vida profesional, las ambiciones, la insatisfacción, lo aplicaba a su vida de amor. Y entonces la psicóloga le decía, porque él decía, vos cuando te acostás con una mujer no te acostás, la ejecutás, porque pasa a ser, ya estás pensando en la próxima mujer. Y tu actual mujer tiene la tanga en el clóset o en el tender, y la próxima la tiene puesta. Entonces la más ingeniosa, la que cuenta, la de mejor sentido del humor, porque nunca la trataste y le pones virtudes que no tiene. Después cuando la ejecutás, pasa a ser la anterior y espera por la próxima. Y esa es la filosofía del insatisfecho. Por eso digo, es un libro que las mujeres en este siglo de ansiedad, donde todo es descartable, el amor es descartable, le va a venir bien leerlo para conocer cómo nos hemos llenado particularmente los hombres, más que las mujeres, de esa insatisfacción con la vida, ¿no? Sí, bueno, yo había elegido... La tecnología nos pasó por encima. Claro, justamente había elegido, para preguntarte por el libro que no mencioné en la introducción, que es Presas de Amor. ¿De qué se trataba y qué te inspiró a escribir ese libro? Uy, ese libro fue el que más me enseñó en la vida sobre las mujeres. Ahí está la historia de Silvia Luna, la que mató a la amiga en el restaurante de Las Heras, porque iba a dar un video porno. Y son, mira, son las historias más intensas de amor que... Porque no son mujeres asesinas, son mujeres, todas las mujeres que están en la cárcel, han sido golpeadas alguna vez en la vida, maltratadas. Y muchas mujeres encontraron amor en la cárcel y no quieren irse de la cárcel. Porque afuera está el maltrato, el abuso, la violación. Y la llegué a querer con toda el alma. Y la llegué a comprender. Pero claro, es un libro que no quería que parezca escrito por un hombre. Entonces tenía que ganarme el alma, el corazón, que me expliquen en detalles cómo es un orgasmo femenino. Y me lo corregían cinco o seis mujeres. Porque yo ya había leído otros libros sobre mujeres escritos por hombres, como una cultura muy machista. Pero cuando vos tenés sensibilidad, te das cuenta que los personajes no... Algo le falta cuando un hombre quiere asumir el rol del personaje de una mujer. No te olvides que un escritor es Dios. Porque un escritor dispone de la vida de los personajes. Quien nace, quien se muere, quien se enamora, quien se separa, quien es golpeado, quien no es golpeado. Todo eso lo dispone el escritor sobre sus personajes. Eso es Dios en tu libro. Entonces, con las mujeres me pasó eso. Y por eso hablo en muchos días de la mujer, en muchos encuentros. Me acuerdo de haberme puesto como loco cuando salió Las sombras de Grey y que el público fue femenino y el mayor consumidor de ese libro fue femenino. Vi todo un discurso alrededor de lo vergonzoso que era y cómo se retrocedía en los derechos y el lugar que debe ocupar la mujer en la sociedad con esa literatura barata, despreciable, que fue 50 sombras de Grey. Y cuando estás escribiendo, ¿se te cruza que tendrías que hacer una nota? O sea, ¿escribir algo en Infobae de eso? O no, o al revés. Cuando estás escribiendo un artículo para un medio periodístico, ¿te inspira alguna historia para que decís, después quisiera escribir un libro sobre esto? No, yo en Infobae escribo de finanzas, pero le agrego toques literarios a las notas de finanzas porque ellos son muy aburridos. Por ejemplo, el otro día hablaba del efecto Mel Brooks por la obra de los productores que tenían que, el éxito de ellas era que la obra fuera un fracaso. Sí. Y el Citibank había mandado un informe recomendando comprar bonos de la Argentina porque el actual gobierno podía perder las elecciones de medio término y resentirse el poder y las reformas. Es decir, que le estaba diciendo, compren los bonos que van a subir porque el gobierno va a ser derrotado. Entonces, lo llamé el efecto Mel Brooks a eso. Y bueno, esos toques literarios los pongo en mis notas, en mis frases, porque la economía es muy difícil de digerir. Ciertamente. Sobre todo para los no economistas. Y las finanzas, especialmente. Claro. Imaginá que si yo me pudiera escribir en el lenguaje, en la jerga, hablar de Brink-Eben, la gente no entendería nada, de Maduration, de TIR. Entonces, todo eso tal vez se los traduzco. Se los traduzco, les pongo ejemplos. El que es el contado con liquidación, que es el DolarMEP. Está todo en mis notas de Infobae. Van con explicaciones cada cosa. La puede leer cualquiera. Qué bueno. Bueno, voy a chumear. Yo lo tengo a mi padre que me explica mucho y todos esos términos. Él me enseña, pero voy a leer tus referencias. Los que saben mucho, explican fácil. Los que saben poco, explican difícil para ocultar su ignorancia. Claro. Bueno, le voy a decir que sabe mucho. Muchas gracias. Y te quiero hacer una última pregunta. Justamente hablamos mucho de libros. Y entonces, vamos a las notas, más allá de que vos hiciste referencia a que escribís notas de finanzas, pero también has escrito de otro tipo. Contando toda tu trayectoria. Mira, ¿cuál es la que más te gustó escribir, la que más disfrutaste escribir y o cuál es la que más repercusión tuvo? Mira, yo cuando entré en Economic Sur, la primera nota que me tocó conocer fue el mercado de grasas y cebos y el de lana de Avellaneda porque me dijeron aceite de abajo y empecé a conocer los mercados en su intimidad porque los mercados son las arterias y las venas del cuerpo humano. Bueno, entonces me formé en eso. Pero creo que una de las notas que más disfruté en mi vida fue cuando vino Subir Meta a la Argentina. En esa época estaba dirigiendo la Filarmónica de New York. Sí. Y me ofrecieron dos alternativas porque lo trajo el Citibank cuando todavía estaba acá en la Argentina. De ir a la primera función del Teatro Colón, que Citibank tomaba todo el Colón y después había un agasajo. O ir a la función del domingo en un palco de seis. Entonces yo elegí la función del domingo del palco de seis. Y estaba Willy Stanley, que estaba vicepresidente del Citibank, con nosotros. Y en el intervalo se fue al backstage a hablar con Subir Meta y le contó que nos íbamos a la mamá honorata a comer pastas. Sí. Y me dijo, yo me voy con ustedes. ¡Oh! No lo podíamos creer. Claro. Subir Meta que a la tarde había concentrado 100.000 personas en la 9 de julio. Sí. Tocando con la Filarmónica. Bueno, me tocó enfrente. Entonces tuve una charla muy prolongada con él, que me contó que fue becado a Austria con una beca de 75 dólares y que el padre en la India le daba 75 dólares más, que llegaba a un país y en siete días aprendía el idioma porque tenía oído absoluto. Le pregunté sobre los Beatles y dijo, mira, no me gustan porque si yo quiero darle potencia a la música, no pongo un equipo eléctrico. Si yo quiero potencia en los violines, pongo 100 violines. Y él no creía nada. Después estaba fascinado con un viaje que había hecho a la Antártida. No sé, recordamos cosas e incluso me acuerdo que la pasta de él se la hacía preparar con un pimentón que le dio al cocinero que él cultivaba en una maceta de su departamento en New York. Y dejó uno para Pavarotti que venía la semana siguiente. Lo dejó en el libro donde tenía que firmar, como de honor pegado con una cinta scotch, para que se lo pongan a Pavarotti en las pastas que le iba a recomendar para que comiera en ese lugar. Bueno, salió la historia, página central, página doble y a la semana me llamó el representante de SubinMeta que me pedían permiso para incluirlo en la autobiografía de él porque leyéndola descubrió que muchas cosas de su vida que había olvidado. Claro. Y eso para mí fue muy emocionante porque yo estaba haciendo terapia, estaba haciendo intimidad y todo orgulloso fui a mostrarse a mi analista y me dijo, la nota es perfecta, pero le falta vuelo. Ah, fue la única crítica que tuve, la mejor, la más grande y la que me cambió. ¿Por qué le digo? Porque está todo usted desde afuera, pero desde adentro suyo acá no hay nada. Falta su emoción. Y ahí empecé a entender lo que era el vuelo y aplicarlo en mis notas y aconsejarle a la gente que de nada sirve la escritura perfecta si no hay una parte de tu alma en lo que escribís. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Fue una hermosísima entrevista. Muchas gracias por contarnos de tus libros y de tus notas y espero que los oyentes también lo hayan disfrutado. Así que ya nos volcaremos yo cuando termino el programa y ellos capaz que ahora a buscar muchas de las referencias que nos diste hoy. Muchas gracias, Luis. Ah, te quería, ¿cómo pasó? ¿Te hago un aviso? A ver. Salió la nueva edición que me pedía todo el mundo de los doce apóstoles. Ah, sí. Porque estaba súper agotado y el Mercado Libre se está pagando entre 7.000 y 8.000 pesos, por ejemplar. Entonces, la editorial lo editó, se vende por Mercado Libre, por supuesto un precio muchísimo más accesible porque es una nueva edición del libro. Así que, dado la pandemia, se vende solamente por Mercado Libre los doce apóstoles para quienes siempre me piden que está agotado, agotado, agotado. Bueno, ahora salió una... Se desagotó. Ahora está, sí, desde 2008 se viene agotando siempre y la pandemia retrasó la emisión. Claro. Entonces, cuando yo dije que se pagaban entre 7.000 y 8.000 pesos por un ejemplar, los apóstoles querían morir. Sí. Le dije a la editorial, miren, Mercado Libre, y ahí hicieron una edición y la pusieron a precio de mercado, ¿no? Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, y vamos a un pequeñísimo corte musical. Amor mío Estoy... Estoy